Esta última noticia nos la trae Sergio Farella. Hola, buenas tardes, Sergio, contanos. Sí, Domi, una información de último momento tiene que ver con la decisión de la Justicia Federal. Gustavo Geralt, que es el juez, acaba de sobresear a cuatro gendarmes que vienen investigando hace mucho tiempo por la muerte de Santiago Maldonado en el sur de nuestro país. Es un tema muy controvertido sobre lo cual la familia y algunos grupos de derechos humanos habían vinculado la muerte de Santiago Maldonado en el río Chubut al accionar de la gendarmería que intervino en un predio pegado a la ruta 40 tomado por la comunidad Mapuche. Y en ese operativo muere el primero de agosto del 2017 Santiago Maldonado. Perdón, es visto por última vez. Bueno, se lo encuentra el 17 de octubre de ese mismo año y se especulaba con una desaparición forzada por parte del accionar de gendarmería. Bueno, tuvo sucedidas y vueltas la causa. Incluso ya habían sido sobreseídos, pero un tribunal superior ordenó que no estaba del todo probado la falta de responsabilidad de gendarmería. Ahora el juez se vuelve a pronunciar y sostiene que Santiago Maldonado, de acuerdo a los informes médicos, murió ahogado en el río Chubut cuando quiso escapar él del operativo de gendarmería. Que según las probanzas siempre estuvo muerto en el lugar, pese a que se lo encontró muchos días después. Con lo cual descarta la intervención de gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado. Asfixia por sumersión, obviamente coayudado por las bajas temperaturas que registraba en ese momento el río Chubut. Y por eso termina sobreseyendo a los cuatro gendarmes que venían siendo investigados, entre otros delitos, por desaparición forzada de personas. Bueno, ¿sabes Sergio qué? Justo sucede en un momento en donde las organizaciones sociales piqueteras ahora están diciendo que el militante que murió en el obelisco muere por culpa de la policía. Porque en realidad la policía montó el operativo y eso generó la situación de tensión que le hizo dar un paro cardíaco a Molares. Ahora, es bastante parecida a la situación de Santiago Maldonado. O sea, los dos estaban ahí por voluntad propia y a pesar del operativo, que el operativo estaba ahí para despejar una calle, una ruta, termina muriendo por otras circunstancias. O sea que, en definitiva, la justicia lo que interpreta es, está bien, sí, la situación de escapar de gendarmería también se dio porque esta persona estaba acá, bajo su propia voluntad, llevando adelante un delito federal que en este caso es el corte de ruta. Totalmente. Es así la lógica que vos planteás, Nacho. Acá lo que dice el juez es básicamente eso, que el operativo realizado por gendarmería era legal, que no se trataba de un operativo que estaba en el marco fuera de la ley, y que evidentemente Maldonado estaba por voluntad propia en el predio, ¿no? Junto con la comunidad Mapuche. Él no sabía nadar, recordemos ese detalle. Otras cosas que también rechaza el juez es que un propio compañero de Maldonado, la última vez que tiene una imagen de él, es cuando estaba parte de su cuerpo sumergido en las aguas del río Chubut y que no había ningún gendarme a su lado. Es decir, vio en una barranca arriba, obviamente una formación de gendarmería, y por eso, dice acá, no hubo, no hay probanzas de que haya terceras personas que hayan sido involucradas en la muerte de Santiago Maldonado. Claro. Según la Junta de Ejército... No es que lo corrieron hasta la orilla, como dijeron en un momento. Todo eso quedó descartado para la justicia. Para la justicia, Santiago Maldonado se tiró al agua y no estaba siendo corrido hasta la orilla por gendarmería. No es que lo acompañaron por ahí. No, y recordemos, porque estos son temas también que después se suman a un relato y después se repite y se reitere, y mucha gente va a decir que pese a este fallo de la justicia... Sí, van a seguir diciendo que desapareció en cruzada. ...a Santiago Maldonado lo asesinaron. Recordemos que ¿cuánta gente participó en esa pericia? Uf, vos que estuviste ahí, Nacho. Como 50 eran, ¿no? 50. Y además, ¿se acuerdan de todo lo que fue antes? El mapuche de los binoculares... Sí. ...que declaró Matías Santana, que dijo que él estaba con unos binoculares arriba de una loma... ...y que vio como a Maldonado la gendarmería le pegaba y lo subía... Lo metía adentro de una camioneta, ¿no? ...adentro de una camioneta. Sí, eso también fue descartado por el juzgado. ¿En qué quedó Matías Santana? Ese falso testimonio. ¿Por qué esto fue falso testimonio? Totalmente, totalmente. Mira, la conclusión a la que arriba el juez es que Maldonado se sumergió en las aguas del río Chubut... ...ese primero de agosto del 2017 y permaneció de manera ininterrumpida allí... ...hasta que fue encontrado el 17 de octubre, obviamente, de ese mismo año. Primero sumergido en el fondo del lecho y pocos días antes de su rescate... ...ahí tuvo una explicación científica, flotando en la superficie de ese curso de agua. Es decir, todos esos días estuvo en el mismo lugar donde finalmente se... No lo movieron. Bueno, nosotros en su momento, la cobertura... ...Ponter estuvimos ahí en el lugar durante un mes y medio. Me acuerdo que me tocó un momento a mí y después fueron otros compañeros. Y la verdad es que siempre con este caso nos mantuvimos muy prudentes... ...hasta no tener todos los resultados, no opinábamos. Y hoy ya son unos seis años después. Sí, 2017. Cinco años después. La verdad es que no queda nada por saber. Ya está, se sabe todo, están todos los resultados. Decenas de peritos intervinieron. Y la conclusión fue esa, porque en un momento dijeron... No, la verdad es que el cuerpo lo sembraron acá. La comunidad mapuche decía, nos tiraron un cuerpo a nosotros. No fue así. No fue así. Pero de vuelta, es la construcción de algo. Ahora, lo decíamos hoy. La etapa hoy de Página 12 decía, la represión mata. Y la foto del señor que murió de un infarto en el obelisco. Ni siquiera ahora tenemos resultados definitivos de la autopsia. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. A ver, si después se encontraban responsabilidades... ...todo el mundo lo va a decir. Y es así. Sí, pero estamos en un momento donde de repente pasa algo... ...y ya tenemos la interpretación al instante. Y hay que dejar que las cosas evolucionen. Y sobre todo cuando son casos tan complejos como estos. Acá ya no resta nada más para saber. No, y además no hay nada por discutir. Más allá de las creencias, las ideologías, los sentimientos. No hay nada por discutir. Si no, confiamos en estas cuestiones donde hubo investigaciones, peritos, fallos en la justicia. Se tomaron testimonios, se vieron que esos testimonios en algunos casos no eran congruentes con lo que se veía en el lugar. Y con lo que decías, es como que yo diga ahora que en el bajo estoy viendo como cruza de un semáforo en rojo. Y no, no estaba ahí. Y se comprobaba que no era condescendiente con lo que estaba diciendo ese relato. Con lo que se podía estar manifestando y sucediendo en ese momento. Bueno, también hagamos un punto esas cosas. Porque si no, seguimos diciendo las mismas cosas, repitiéndolas mal una y otra vez. Para todos los que se quejan, repiten y hacen lo mismo. Bueno, también hay que dejar de hacerlo en un punto. Pero, y además, mintieron descaradamente. Mintieron descaradamente. Hubo gente de esa comunidad que mintió descaradamente. Y después se victimizaban. Obviamente, los pueblos originarios tienen un montón de cuestiones que siempre hay que luchar por, a ver, establecer diálogos para que sea la convivencia más pacífica. Son todas cosas que son bienvenidas, que llevan a la convivencia democrática. Ahora, eso no justifica mentir como mintieron. Porque muchos mintieron. Dijeron que las lesiones de Chasú, uno de los gendarmes, que le rompieron el pómulo de una piedra, que eran rajunios de Santiago Maldonado. Dijeron cualquier barbaridad. Bueno, igual, fíjate, pasa cinco años después, ¿eh? No es que pasa dos años después, un año después, cinco años. Por eso digo, hay que ser cauteloso y con las autopsias. No es porque se ve en la imagen, no se ve en la imagen, la interpretación. Esperemos la autopsia, también de lo que pasó ayer allí en el obelisco. Para eso está la justicia. Tiene que investigar y tiene que tomar todos los testimonios, preguntar a los policías qué hicieron, qué no hicieron. Si hay algo que tiene el obelisco, es que está repleto de cámaras. Más allá de las cámaras de los celulares que van a portarse, de la gente que pudo grabar, tienen que tomar las cámaras de seguridad. No es como lo de Maldonado, que era un lugar de ruta inófito donde no hay cámaras. Había unos videos. Pero un gobierno nacional que avaló esa teoría de que el Estado había tenido algo que ver en su muerte y desaparición primera porque indemnizó a la familia. Y no sé si no cobran todavía. El Estado responsable era la consigna. Era la consigna en su momento. Claro. Obviamente todos nos preguntamos sobre el operativo, perdón Sergio, sobre el operativo de la gendarmería. Quiero una pregunta que nos hacíamos todos, los periodistas de la justicia, todos. Sí, Sergio. Te aporto una conclusión que dice el juez en su resolución porque evidentemente él plantea toda esta discusión y cierra con una frase que dice negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos es abranzar una quimera. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Van a pelar seguramente. Y van a decir que es un juez comprado por las corporaciones y llega un momento que... Pero allá son varias instancias judiciales por las que ha pasado esto. Y el segundo juez. El primero había sido Guido Otranto. Entonces también un poco con todo lo que se critica a las justicias, sus tiempos y demás. También cuando hay un fallo, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Cuando hay un fallo y a mí no me favorece, crítica. Cuando hay un fallo y a mí me favorece, no digo nada. Como también muchas veces lo vemos. Silencio para algunas cosas porque te favorece, no digo nada. Nada, zafamos. Y cuando no me gusta y está en mi contra, escándalo, desastre, la justicia no sirve para nada. ¿Que la justicia tiene fallas? Lo vemos y es parte de esta sociedad que también hay muchas cuestiones de críticas. Pero si hay un fallo, pasó por todas las instancias. Entonces, este sistema judicial que tenemos tiene una gran posibilidad que ralentiza todo, que es la apelación constante y hace todo eterno, larguísimo. Bueno, ya apelaron, ya pasaron por otro juez, pasó por la Cámara, pasó por... Bueno, ya está. Si no, también tenemos que aceptar las cuestiones. Vivimos en una república con tres poderes y tenemos que también decir, bueno, esto pasó acá, listo. Fue una muerte que no tuvo ningún tipo de responsabilidad las fuerzas de seguridad que estaban ahí en ese momento. Porque si no, tampoco podemos salir y avanzar si nos quedamos en las mismas cosas. Domi, y una autopsia, ¿no? Que con estos peritos de parte de todas las partes. Todo, todo, todo. Fue multitudinaria y fue como indiscutida en su momento. Creo que es el elemento del cual también se nutre la justicia para llegar a estos fallos. Absolutamente. Sergio, te liberamos. Gracias por esta información. Ok. Nos llama Julio...